Hola mis amigos, quiero darles la bienvenida a un nuevo video titulado insuficiencia renal y sus síntomas. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, darle like y activar la campanita para notificaciones. No olvides dejarnos tu comentario. Comenzamos. Antes de hablar de insuficiencia renal, es importante hablar acerca de los riñones. Los riñones son dos órganos que están situados simétricamente a ambos lados de la columna vertebral. Tienen aproximadamente el tamaño de un puño y forma de frijol o alubia. Los riñones, junto a otros órganos, forman parte del aparato urinario. Estos son los responsables de filtrar la sangre y formar la orina, que luego es expulsada del organismo. Cuando los riñones están sanos, realizan diferentes funciones. Entre ellas están filtrar los desechos y sustancias tóxicas de la sangre. Producir orina. Regulan la hidratación de nuestro cuerpo, ya que ellos son los que controlan la cantidad de líquido a conservar y eliminan el líquido excedente. Regulan la concentración en la sangre de sustancias como sodio, potasio, calcio, fósforo, bicarbonato, entre otros. También regulan la tensión arterial, ya que su mal funcionamiento puede producir hipertensión. Segundo, ayudan a la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, cuya deficiencia puede manifestarse como anemia. Contribuyen al desarrollo y a la buena salud de los huesos, evitando la fragilidad ósea. Pero, ¿qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal es un mal funcionamiento de los riñones o un mal funcionamiento renal. Volviendo a uno o a los dos riñones incapaces de realizar de manera eficiente las funciones mencionadas anteriormente. Si nos falla un riñón, pero el otro está en buenas condiciones, podrá realizar adecuadamente las funciones. Aunque, ese único riñón debe protegerse especialmente para que la sobrecarga a la que está siendo sometida, no lo lleve a fallar también. ¿Qué tipos de insuficiencia renal hay? La insuficiencia renal puede presentarse de dos maneras. Uno, insuficiencia renal aguda, en la cual el riñón deja de funcionar de manera brusca o súbita en un periodo de horas o días. Puede llegarse a necesitar tratamiento inmediato e incluso diálisis. Insuficiencia renal crónica. Se trata de una alteración renal que se mantiene en el tiempo. Pero lo más importante es reconocer cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal. Primero, fatiga. Puedes estar cansado todo el tiempo. Esto se debe a la deficiencia en la producción de eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona producida por los riñones. Esta es la que estimula la producción de glóbulos rojos, que son los encargados de la oxigenación de la sangre. Razón por la cual el cerebro y los músculos se cansan o agotan con mayor facilidad. Sentir demasiado frío. La anemia puede hacer que tengas frío todo el tiempo y sin causa aparente. Esto a pesar de estar en un ambiente cálido y permanecer abrigado. Menor producción de orina. La orina puede ser de color oscura o rojiza debido a la deficiencia en la filtración de la sangre. Puedes notar que la cantidad y frecuencia al orinar disminuye o puede haber una ausencia total en la orina. Llamado anuria. Mayor necesidad de ir al baño. En un menor número de casos, en lugar de menor producción de orina, se produce un aumento de ésta, provocando la necesidad de orinar más frecuentemente y en mayor cantidad. Síntoma que se acentúa más durante la noche. La orina puede ser más clara de lo normal y contener burbujas o espuma. Retención de líquidos. La insuficiencia renal provoca edema o hinchazón en pies o tobillos. También puede afectar las manos y las piernas. En la cara, hay formación de bolsas de líquido debajo de los ojos, debido a que no se están eliminando los fluidos de manera adecuada. Este es uno de los síntomas más característicos de la insuficiencia renal. Comezón en la piel. Los riñones eliminan los desechos del torrente sanguíneo, llamado toxinas. Cuando estos no funcionan adecuadamente, estas toxinas se acumulan en el cuerpo, lo que puede provocar picor o comezón intensa, sin causa aparente. El prurito es el síntoma cutáneo más frecuente en pacientes con insuficiencia renal crónica. Sabor metálico. La acumulación de desechos en la sangre o urea puede provocar que la comida tenga mal sabor, sabor metálico y provocar mal aliento. Problemas digestivos. Falta de apetito, náuseas, vómitos, trastornos en el ritmo intestinal, lo que puede ser causado por la acumulación de desechos, entre ellos la urea. Esto puede traer como resultado pérdida de peso. Falta de aire o dificultad para respirar. Esta se puede asociar de dos maneras a los problemas renales. Uno, puede deberse al acúmulo de líquidos en los pulmones, lo que se conoce como edema pulmonar. O puede ser causado por la anemia, que da como resultado falta de oxigenación, que es la consecuencia de la disminución en la producción de hemoglobina. Sonnolencia, cansancio o debilidad. Se relaciona a la anemia causada por la insuficiencia renal, ya que el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno necesario, lo que puede causar problemas como mareos, pérdida de memoria y concentración. Calambres musculares. Estos pueden ser provocados por la disminución en el volumen de líquidos corporales, por presión arterial baja o bajos niveles de sodio y calcio. Este síntoma es más frecuente en pacientes que ya están recibiendo tratamiento de insuficiencia renal, aunque no es exclusivo, ya que también pueden presentarse en pacientes a los cuales aún no se les ha diagnosticado la insuficiencia renal. Si tú tienes o conoces a alguien que tenga uno o más de estos síntomas, es necesario consultar a un médico inmediatamente. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para notificaciones. No olvides dejarnos tu comentario. Soy J.C. Canizales, bendiciones.